Tiene la palabra la señora Pinacho Fernández. Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. Señorías, ¿va a atender la Junta de Castilla y León las reivindicaciones de los docentes sobre el complemento de su carrera profesional? Gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Sí, gracias, presidente. Pues, señoría, como ya sabrá, la Junta de Castilla y León está cumpliendo la Ley 7 de 2019, de 19 de marzo, que es la que regula esta ley la implantación y desarrollo de la carrera profesional de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, en el que se establece la modalidad de la carrera profesional horizontal para todos los empleados públicos, incluido, por tanto, para todos los empleados docentes. Y establece en su artículo 3, en el artículo 3 de la ley, que el personal docente deberá optar entre sesenios y carrera. Y es lo que hemos hecho. Se ha establecido ya la convocatoria extraordinaria. Finalizó usted el plazo, como usted sabe, el 30 de septiembre. Y estamos dando cumplimiento a la ley y al acuerdo que se adoptó en Mesa General. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Pinacho Fernández. Gracias, señor presidente. Pues bien, señora consejera, como usted bien acaba de decir, los docentes de la enseñanza pública de Castilla y León, a diferencia del resto de empleados públicos de la Administración General Autonómica, que eso usted no lo ha dicho, están obligados, según la Ley 7 barra 2019, de implantación y desarrollo de la carrera profesional del personal de servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, a elegir entre sesenios y carrera profesional. A pesar de que se ha negociado en mesa sectorial, con los cinco sindicatos más representativos hace unos días, que esta elección sea reversible hasta en cinco ocasiones durante lo que dure el servicio activo, dando la posibilidad de optar por el complemento económico más favorable, los docentes siguen rechazando la obligatoriedad de elección entre carrera profesional y sesenios. Incluso usted seguro que me va a contestar que también han acordado en mesa sectorial el aumento de sesenios, pero esto realmente no soluciona nada. Pues, por ejemplo, el primer sesenio de los docentes de secundaria, señora consejera, supone prácticamente unos 70 euros brutos anuales, unos insignificantes cinco euros al mes. Y es que, haciendo un poco de historia, desde Vox, queremos recordar que hace años, en el año 1992, se aprobaron estos sesenios con el objeto de compensar la diferencia de sueldo entre los docentes funcionarios de carrera y otros funcionarios del mismo nivel. Y, aun así, nunca llegan a equipararse en sueldo. Ahora, bajo la excusa de que la carrera profesional es horizontal, se obliga a los docentes a elegir entre cobrar los sesenios o bien cobrar carrera, lo que supone claramente ampliar aún más la estrecha brecha salarial existente entre ellos y cualquier funcionario de su misma categoría. Bien, deberían ustedes explicarnos, señora consejera, por qué en otras comunidades autónomas sí que se permite la acumulación de ambos complementos. Y por qué aquí ustedes se excusan diciendo que se trata de una promoción horizontal y no pueden ser acumulativos. Nos encontramos, desde luego, ante una clara injusticia y diferenciación de trato que pone de manifiesto el estado de las autonomías. Por otro lado, solo se cuenta para el reconocimiento de la carrera profesional los años trabajados en nuestra comunidad en Castilla y León, lo cual, desde luego, es un auténtico, sin sentido y una clara injusticia. Pues, entonces, no se explica para qué sirve el concurso nacional por el cual los docentes pueden moverse por todo nuestro territorio e incluso pueden volver a nuestra comunidad, a Castilla y León, que falta nos hace, si no se van a tener en cuenta los servicios que han prestado fuera de la misma. Esto, desde luego, señora consejera, es un grave ataque a los derechos de los docentes y una clara y grave discriminación en función del lugar donde se estén prestando los servicios. Nos encontramos, una vez más, con el desastre que supone el Estado autonómico. Por otro lado, desde Vox también queremos solicitar la aplicación de esta carrera profesional a los trabajadores de la educación concertada y al profesorado de religión, pues consideramos que todos los trabajadores tienen derecho a los mismos complementos en igualdad de trabajo y responsabilidades. Asimismo, queremos reclamar como una medida necesaria para las familias actualmente, ya en base a la conciliación laboral, que todo el alumnado de dos años que esté escolarizado tenga educación gratuita a partir del curso 2022-2023, independientemente de donde cursen sus estudios, tanto en centros públicos o privados, garantizando así la libertad de los padres para elegir el centro educativo. Finalmente, esperamos desde Vox, señora consejera de Educación, que considere todos los problemas que le hemos expuesto hoy aquí, ya que afectan a un colectivo, que es el educativo, que constituye, desde luego, uno de los pilares básicos de nuestra sociedad y del cual depende algo que es bastante importante, lo que son y lo que serán en el futuro nuestros hijos. Gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Sí, muchas gracias, señoría. Señora Pinacho, en primer lugar, tendrá que usted aclarar si está a favor del Estado de las Autonomías, y no está a favor del Estado de las Autonomías, porque en su planteamiento de pregunta parece que dice recentralizar la educación, pero no ahora comparar los componentes retributivos. Le vuelvo a decir el día de mi comparecencia, señoría, estamos en un Estado autonómico y las competencias de Educación están transferidas a las comunidades autónomas de desarrollo legislativo y ejecución. Y es en esa autonomía donde las comunidades autónomas, en este caso Castilla y León, junto exclusivamente con tres comunidades autónomas, tienen la carrera profesional docente, solamente tres de las 17 comunidades autónomas, señoría. Por tanto, en este caso, los docentes, igual que el resto de la Administración General, tienen esa posibilidad de disfrutar de sus conceptos retributivos. Y, como le vuelvo a explicar, no se puede optar en el ámbito de la Administración General, porque la Administración General no tiene ese complemento de sesenio. Cuando se estableció la ley, se estableció la posibilidad de optar entre complemento general de carrera o sesenio. Se adoptó un acuerdo de mesa general del 23 de julio del 2021 con todas las organizaciones sindicales presentes en la mesa general, CSI, UGT y comisiones. Dijeron que un acuerdo histórico, porque vuelvo a decir, solamente tres comunidades autónomas, con Castilla y León sería la cuarta, tienen y disfrutan de esa carrera profesional docente. Y establece en su apartado quinto que, dado que la ley es un mandato legal y, mientras no se cambia, ahí está, y lo que no queríamos era perjudicar al ámbito docente y también los profesores de la educación tuvieran posibilidad de tener ese disfrute retributivo, se establecía que, en el ámbito de la mesa sectorial, subiría la cuantía del tercer, cuarto y quinto sesenio. ¿Por qué, señoría? Porque en el ámbito de la categoría 1 solamente se beneficia mejor de la carrera que respecto al sesenio. Por tanto, es a partir del tercer y quinto sesenio cuando es necesario mejorar ese sesenio para que todos los docentes, en ese sistema flexible que es el de la carrera que queremos y que hemos implantado en Castilla y León, pudieran optar y que fuera lo mejor para su sistema retributivo. Y no estamos hablando solamente de cinco euros, estamos hablando de que en el 2021 sería un incremento de 364 euros, 2022, 420, o sea, que es un incremento muy importante. Y se estableció también la posibilidad de hacer pasarelas entre la carrera profesional y en el ámbito de los sesenios, para que el propio docente, vuelvo a decir, sin tener rigidez, estando flexible y pudiendo optar a ese concepto retributivo, todos los docentes de nuestra comunidad autónoma pudieran verse beneficiados de esta carrera docente. De las pocas comunidades autónomas, ya este mes, concretamente el 30 de septiembre, finalizó la convocatoria específica donde han podido presentarse a esa solicitud todos los docentes de Castilla y León, de los centros públicos. Y teníamos el compromiso, no porque lo pidan ustedes, sino porque era nuestro compromiso adquirido ya en los orígenes, que en cuanto lo adoptamos con la pública, haríamos un acuerdo con las soluciones sindicales, la subida también en el ámbito de la concertada. Porque, como usted sabrá, en el ámbito de los profesores de la concertada, tienen pago de legado. Por tanto, es la Consejería de Educación lo que también asume la nómina de esos profesionales. Y como tienen el concepto de analogía retributiva, el mismo concepto para los centros de lo público tendrá una parte equiparada en el ámbito de la concertada. Por tanto, señoría, aclare si usted, en el ámbito de si está a favor o no de la educación en las comunidades autónomas, pero cuando venga a plantear propuestas, plantee propuestas serias y coherentes. Muchas gracias.